En el Parque Central de la Tierra del Quesillo, el Gobierno Municipal de Nagarote llevó a cabo una gala cultural ambiental por amor a Nicaragua y a mi municipio más limpio. Todo tiene un comienzo y el comienzo fue dar siempre el ejemplo y siempre lo ha dado el Gobierno Municipal. Orgullosa de ser nagaroteña y de ser el municipio más limpio y siempre estamos dispuestos a tener ese galardón en alto. Holcín está fuertemente comprometido con el medio ambiente y desde muchos años, desde que inició la operación aquí en Nagarote, estamos muy comprometidos con controlar nuestras emisiones al medio ambiente. Tenemos estrictos controles de proceso para evitar contaminación ambiental. Estamos en el grupo de la costa, mantener la costa limpia, recoger todos los residuos, bolsa, ese es el trabajo de nosotros, o sea, lo hacemos tres veces por semana. Muy bueno porque llegan los turistas y encuentran limpia la costa, no hay suciedad. Actividad donde se otorgaron reconocimiento a las personas que se han sumado a las labores de limpieza del municipio, concientizando el cuido y protección del medio ambiente, logrando de esta manera mantener una ciudad más verde y por siempre limpia. Evento efectuado dentro del marco de la sexta edición del certamen Mi Municipio Limpio y la campaña nacional Verde que te quiero verde. Nosotros como ciudadanos de Nagarote tenemos el deber y la obligación de mantener no solo limpia nuestras casas, sino la comunidad donde habitamos, los barrios por donde caminamos y enseñarle a nuestros hijos que siempre hay que depositar la basura en su lugar. Para mí es un orgullo saber que Nagarote siempre ha sido el municipio que se destaca por su limpieza. Yo recuerdo que yo fui cuando recibimos el primer galardón de Municipio Azul. Agradecemos a nuestro buen gobierno por toda la labor que ha venido haciendo. Yo creo que nuestro país ha venido creciendo en todos los parques, la limpieza que hay en todos los lugares de nuestro municipio de Nagarote. Aquí estamos en el municipio de Nagarote el día de hoy de fiesta. Esta fiesta en la que estamos celebrando una gala artística, cultural, ambiental para dar reconocimiento a todos los protagonistas que con su esfuerzo, con su aporte, han contribuido al buen desarrollo de nuestro programa Yo Amo Mi Municipio Limpio. Esta hermosa campaña 2023 nos ha permitido a nosotros a través de este certamen Yo Amo Mi Municipio Limpio la participación masiva de las familias del municipio de Nagarote. Esperamos que Nagarote una vez más, 2023 sea Nagarote el municipio más limpio de Nicaragua. Con imágenes de Russell Salazar y colaboración periodística de Laura Calero les informó Bayron Reyes.